¡Suscríbete al canal! Símbolos del mal en Colombia, así fue llamado el cartel de los 27 criminales más buscados en el país. Estos cabecillas pertenecen a diferentes grupos armados ilegales, como el ELN, las FARC y los Pelusos. Todos ellos serían responsables de cometer acciones narcoterroristas en diferentes departamentos del país. Cinco de ellos ya fueron capturados. Es claro que esta tarea que desarrolla nuestra fuerza pública viene avanzando de forma contundente a lo largo y ancho del país para lograr neutralizar las intenciones terroristas, para lograr neutralizar su actividad en narcotráfico y criminal y por supuesto la vulneración de derechos humanos que cometen estas organizaciones. El gobierno nacional aumentó la recompensa por estos criminales. Por los cabecillas del ELN ofrecen hasta 4 mil millones de pesos y por los cabecillas de las FARC hasta 3 mil millones de pesos. Entre ellos están alias Gavino, integrante del ELN, Iván Márquez, Paulo Beltrán y alias Paisa, entre otros. Desde el 7 de agosto del 2018, a la fecha, en el desarrollo de operaciones militares y policiales, se han logrado más de 19 mil neutralizaciones entre desmovilizaciones, sometimientos a la justicia, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares de integrantes de los grupos armados organizados y especialmente contra sus estructuras de mando y control criminal. La captura de estos delincuentes es clave para disminuir varios hechos delictivos como el narcotráfico, homicidios, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Menos jóvenes se han reclutado ilegalmente para actividades criminales y para la guerra. Lograr que estos cabecillas sean capturados y llevados a la justicia es evitar que haya más desplazamiento forzado, homicidio de líderes sociales y, por supuesto, el ataque indiscriminado contra los miembros de nuestra fuerza pública, soldados y policías de Colombia que se ven afectados. Que la mayoría de estas operaciones fueron con colaboración de la ciudadanía. Se han girado, se han pagado unos recursos importantes a personas que han dado la información precisamente para llegar a estos resultados. En lo corrido de este año, las fuerzas militares han logrado varios golpes contundentes contra estas organizaciones criminales ilegales, como la captura de 54 miembros del Clan del Golfo, 560 integrantes de diferentes estructuras delincuenciales en diferentes regiones del país y 15 cabecillas de primer nivel capturados, entre ellos el narcotraficante más buscado en el mundo, alias Otoniel, quien se encuentra recluido en las instalaciones de la Dijín a la espera de ser extraditado. Por la captura de alias Otoniel se pagará la recompensa de 3 mil millones de pesos que permitió la captura de este narcotraficante. ¡Gracias!